Un ejercicio ciudadano como lo establece el artículo 22 de la Constitución de la República de el derecho que tiene la ciudadanía y más una organización como la Francia Dominicana contra la Corrupción de hacer petición a los entes públicos. En tal sentido, hemos acudido ante el Presidente de la Cámara de Diputados a los fines de solicitar el inicio de las investigaciones correspondientes tendente a presentar ante el Senado de la República juicio político contra los miembros de la Cámara de Cuentas por faltas graves en el ejercicio de sus funciones. En el día de ayer, el Presidente de la Cámara de Cuentas dio el último puntillazo a lo que ha sido una trayectoria de conflictos en el seno del órgano fiscalizador del gasto público. Con vía de consecuencia, hemos hecho este ejercicio solicitando el inicio de un proceso de investigación como lo establece la Constitución en que la Cámara de Diputados actúa como Ministerio Público hace las investigaciones y apodera al Senado de la República para conocer el juicio político. Las irregularidades que se están cometiendo en el órgano fiscalizador desde la tramitación que debe hacer el Presidente del Pleno que aunque el Pleno es el máximo órgano de decisión pero hay una serie de opciones que le corresponde al Presidente hacerlo. Por ejemplo, el Plan Anual de Auditoría de este año que contemplaba 79 auditorías, 17 auditorías para el primer trimestre no se ha hecho la primera de esas diligencias para iniciar estas auditorías. El Presidente debe enviar las credenciales a los entes que van a ser auditados de los auditores que le han asignado. Y hay comunicaciones que se le tramitaron al despacho que llevan entre 60 y 80 días sin dársele salida. De la misma forma que hay varias investigaciones solicitadas por la Procuraduría Especializada de Prosecución de la Comisión Administrativa 84 en total desde el año 2020 que la Cámara de Cuentas no le ha dado respuesta solamente a... De esas 84 solamente han despachado 12 de estas investigaciones. Y por ello, estas irregularidades de no actuar conforme lo establece la Ley 10-11-4 de la Cámara de Cuentas más las declaraciones perdidas por el Presidente de la Cámara de Cuentas que expresó que se siente como un preso de confianza. Y lo más grave de todo, que dijo que ha tenido en ocasiones que tomar decisiones contrarias a la ley porque se lo ha impuesto el Pleno. Algo que realmente constituye una falta grave en el ejercicio de sus funciones, una causal para que el Pleno de la Cámara de Cuentas sea enjuiciado políticamente por el Senado y destituido y proceder a designar a nuevos miembros. ¿Violar la ley que normalmente él le podría cargar dentro de algún proceso penal? Naturalmente. Estamos hablando de que las auditorías de la Cámara de Cuentas comprenden examinar el gasto, el encontrar evidencias, como hay muchas de esas auditorías que encontraron hallazgos que tienen ilícito penal y no tramitarla, pues se constituye a la vez el cómplice de esas actuaciones. El ocultar evidencias de las investigaciones realizadas y encontradas al Ministerio Público también constituye un ilícito. Y el admitir que ha violado la ley, pues evidentemente, esto pudiera acarrearle. No que sea un preso de confianza que no era perdió, sino un preso por violar la ley penal. La ley establece a cada dos años revisarlo. Sin embargo, el interés que tuvimos ayer en el Senado de la República por presidente de la Comisión no es quitarlo aquí. al Congreso.